tras meses, esperando la lista de nominaciones a los premios Oscar de este año y dentro de las categorías pues hay mexicanos, está Guillermo del Todo por el callejón de las almas perdidas, está Carlos López Estrada por Raya y el último dragón, y está Eugenio Derbez que participa en Coda que está nominado a la mejor película, querido Ernesto pues te los fuiste de aquí y lograste un sueño, ahora sí tú lograste tu sueño americano ¿Cómo estás, querido Eugenio? Mi querido Joaquín, qué gusto saludarte siempre, sabes lo mucho que te quiero, que te admiro y feliz de poder platicar contigo, sí, muy contento Joaquín por la nominación de hoy, hoy me levanté muy temprano para escuchar la nominación en vivo que aquí en Los Ángeles es a las 5 18 de la mañana y pues con mucha emoción escuchamos la nominación de Coda como una de las 10 contendientes por mejor película Cuéntame, ¿cómo has llegado? ¿Cómo has llegado? Yo sé que con trabajo, esfuerzo y disciplina pero ¿cómo has llegado con esta aventura cuando te fuiste ¿sí? a estar en el reparto de una de las películas propuestas por la academia para ser una de las mejores y ganar el Oscar ¿Cómo has llegado a esto, Eugenio? Porque esto ha sido una trayectoria vamos, sí ahora te da risa pero mira para atrás haz memoria yo creo que no has tenido un momento fácil ¿o sí? no, 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 no para nada Joaquín y me río porque el día que decidí salirme de México y dejar Televisa cerrar mi oficina dejar mi equipo que tú conociste muy bien a todo mi equipo a mis escritores a mis productores asociados el día que decidí tenía yo 52 años Joaquín o sea ya no era niño yo no era era ya un adulto mayor casi y fue meterme una aventura de aventarme un clavado a lo desconocido pero con mucha hambre Joaquín con mucha hambre y de la mano siempre te lo digo sinceramente de la mano siempre de mi público porque lo que me hizo animarme a venir a Estados Unidos fue darme cuenta que yo no sabía que yo tenía un público cautivo aquí en Estados Unidos que cuando salió mi película de no se aceptan devoluciones instructions not included rompió todos los récords aquí y eso fue lo que hizo que se me abrieran de repente varias puertas en Hollywood y era pues era tomar una decisión de ahora o nunca y tuve que quemar las naves de un día para otro venirme aquí a este país y empezar de alguna manera empezar de cero y pues he ido creo que me asocié con la gente adecuada porque yo no conozco la industria pero agarré a gente que sé que sabía de la industria y saber elegir y decir que no he dicho que en unas películas que algún día te voy a platicar con más tiempo anécdotas pero que de repente le decía yo a mis agentes y a mi socio le decía yo pero como le voy a decir que no este reparto está increíble no no te conviene hazme caso y pues tenía que rechazarla y saber escoger tus papeles es muy importante en esta industria Joaquín sí yo creo que sí como en la vida ¿no? sí exacto saber que qué proyecto te va a llevar a un nivel más para arriba porque puede ser que ese proyecto también te lleve un escalón más para abajo y eso es muy peligroso lo que pasa es que en Hollywood los escalones los subes de uno en uno pero cuando los bajas los bajas de golpe Eugenio no bajas de uno en uno exactamente Joaquín eso no sabes cómo lo tengo consciente y sé que en cualquier momento me puedo equivocar y por eso hago las cosas con el corazón nunca me fijo ni en cuánto van a pagar ni en ni en cosas que de repente pueden ser triviales me fijo en que sea una película que me enamore una película que a mí me guste que sea el tipo de película que quiero ver y eso le apuesto y he hecho películas pequeñitas que de repente nadie ve pero que confío en ellas Coda es una de ellas y también he hecho películas como El Cascanueces de Disney que tuvo un presupuesto de no sé como 160 millones de dólares y no pasó gran cosa entonces nunca sabes de repente piensas que estás en un lugar donde te van a dar un brinco hasta arriba y resulta que no de repente como tú dices 10 escalones para abajo pero he tenido hasta ahorita la suerte de ir pasito a pasito escalando poco a poco Coda ¿qué es? Coda significa son las siglas en inglés de Child of Death Adults o sea hijo o hija de padres sordos y esta es la historia Joaquín de una adolescente que es la única hija en una familia donde el papá la mamá y el hermano son sordos y ella es la única que escucha y se convierte en la intérprete de toda la familia su vida entera y llega un momento en el que ella necesita vivir su vida y tomar sus propias decisiones y por eso es que es una película que ha tenido mucho éxito porque se identifica mucho con toda la gente que de repente tiene que elegir entre sus sueños o su familia o sus sueños y sus obligaciones es una película que habla básicamente de cómo tomar las decisiones y eso conecta con todo mundo yo soy el maestro de música que trabaja en la escuela y que descubre que esta niña tiene talento esta película por cierto Joaquín está hecha con actores sordos de verdad toda la familia que aparece en la película son actores que son sordos en la vida real y fue una experiencia maravillosa y a mí me toca descubrir que esta niña tiene talento y guiarla para que persiga sus sueños porque ella no quiere dejar a su familia y yo soy quien la convenzo de seguir sus sueños entonces es un papel que además Joaquín es un papel dramático y eso para mí que a estas alturas de mi carrera esté yo empezando una nueva faceta que en mi propio país nunca se me hubiera dado una oportunidad así o sea que mi propio país me dé un papel dramático jamás hubiera sucedido y el hecho de que en Estados Unidos me vean con ojos frescos porque aquí no conocen a Longe Moco ni a Ludovico Peluche pues para mí es otra oportunidad Joaquín es empezar en un nuevo género a esta edad y para mí es un regalo de la vida pero también me parece Eugenio que tú siempre has sido tu productor me parece que tú tampoco te diste la oportunidad aquí de tener un papel dramático como este o no te atreviste o creíste que no iba a embonar y fue allá y te vino de fuera sí también es cierto intenté en algunas ocasiones pero siempre todo el mundo me decía no, no, no la gente lo que quiere es comedia y yo sabía que la gente siempre ya sabe lo que hago y como que siempre te quieren ver en eso pero sí tienes razón y además yo he sido productor de mis cosas porque me di cuenta alguna vez que el secreto estaba ahí Joaquín en producir mis propios proyectos porque los actores tenemos la desventaja de estar siempre esperando a que te llamen y que cuando te llaman si es que te llaman a veces el papel no es el que tú quieres a veces el proyecto no es lo que tú quieres pero lo tienes que aceptar porque no te queda otra y eso lo aprendí y de repente me di cuenta que tenía que generar mis propios proyectos y así lo hice en México y ahora lo estoy haciendo aquí en Estados Unidos ahora yo produzco casi todo lo que hago porque pues por eso porque me di cuenta que es la única manera de poder escoger los personajes que quieres hacer y en el caso de este personaje en especial rompe con los estereotipos es el tipo de personajes que yo quiero hacer en donde el mexicano porque salgo de mexicano no es un criminal no es un narcotraficante no es la típica historia de inmigrantes que cruzan la frontera es un maestro de música exitoso que estudió en Berkeley y que resulta que es mexicano y ese es el tipo de papeles que creo que enaltecen a los mexicanos en Hollywood y por eso me gusta interpretarlos pues mira Eugenio querido yo no sé qué vaya a pasar el día de la entrega de los Oscars nadie lo sabe pero yo creo que el solo hecho de haber sido nominada esta película donde tú tienes un papel central para hacer una de las por la academia para hacer una de las diez mejores y aspirar al Oscar eso es un triunfo Eugenio y yo creo que ahí la debes dejar yo sé que hay que aspirar a más sí en su momento si no viene el Oscar ¿sabes qué? fue un triunfo de todos modos Eugenio absolutamente así lo siento y así lo pienso para mí ya el triunfo ya se dio estoy muy feliz por la película estoy muy feliz por México estoy muy feliz por todo pero como bien dices ya el estar nominado es un triunfo ya lo demás pues que sea lo que tenga que ser pero ya es un triunfo el estar nominado oye ¿cuándo la podremos ver? porque yo ahora no he visto mucho cine ay Vela Joaquín te va a encantar es una película divina muy especial es prácticamente para toda la familia y ya está tanto en Apple TV como en Amazon en Amazon la puedes ver en México tengo entendido sí ah pues muy bien la buscaré el próximo fin de semana Eugenio y te llamo te va a encantar te vas a reír vas a llorar todo ya verás ya verás qué bueno que di Eugenio me da una enorme alegría por ti por tu familia sí y por el cariño que te tengo y te mando un abrazo y gracias por contestar igualmente mi querido Joaquín no hombre siempre ya sabes que a ti lo que quieras te quiero mucho te mando un abrazo y de verdad que gusto platicar contigo siempre gracias Eugenio Derbez y la película toda ya nada más con lo que me dijo y con las escenas que vi ya me dejó prendido